Vamos a ver lo fantasioso. Ya me había emocionado. Nos vamos a ir con la especialidad que les gusta a las Barbies y a los Kenneth. Solamente quiero que dentro de lo que es la parte de la fisiología, hemos hablado el día sábado, no se olviden de esta función. Las dos alteraciones que hemos podido observar en todo lo que son la parte de las patologías que van a ver en la estructura, recordemos a nivel de la piel que cumple una función con una barrera física mecánica para todo este resumen que hemos dicho. Pero que lo más importante sobre todo es que las alteraciones que se van a dar, puede ser por esta exposición que va a suceder, por esa radiación que se da justamente con lo que son los radios de sol. La luz ultravioleta, los cuales van a, a nivel de esas capas, van a producir una lesión, tanto a lo que es a nivel de la epidemis. Luego avanza, dada. Otro tipo de lesiones pueden justamente producir, avanzar a lo que va a pasar a la parte de la dermis. Y ya alteraciones, alteraciones que se van a dar a nivel de los genes, va a ser directamente desde la dermis que va a salir hacia la epidemia. Vamos a ir viendo y entendiendo esa parte. Vamos a avanzar rápido todo lo que hemos visto. Y nos hemos quedado acá. Entonces, cuando hemos hablado de la parte macroscópica, las lesiones, tanto sean neoplasias, sean lesiones físicas, inflamatorias, etcétera, van a tener todos esos componentes macroscóticos que van a describir. Y la parte microscópica es lo que nosotros vamos a ir observando. Y tenemos que saber ciertos conceptos que es muy importante, ya que dentro de los cortes van a ver que va a mencionar esa definición. Y ustedes tienen que saber la definición, ¿qué significa? Hipergeratosis va a ser justamente ese aumento, ese hiperplasia del estrato corneo, para geratosis va a ser justamente aumento de la pared queratina, cantoisis va a ser la pérdida de la conexión intercelular, la cantoisis hiperplasia del estrato espinoso, disqueratosis quiere definición anormal que ocurre sobre todas las células aisladas o agrupadas. Espongiosis va a ser un edema intercelular a nivel de lo que es la parte de la epidemia. Pafinema entonces hiperplasia del adenis papilar, comelombración, léntigo va a ser una forma de proliferación de los meravocitos en el estrato pasa, sobre todo es muy importante. Ya que saben la definición histológica, y ya saben justamente reconocer por semiología, lo que es la parte de la expresión que va a ver con los signos que vamos a tener exploratorios, ¿qué sería esto? Tú, que nadie te dice que no. Muy bien. Entonces tenemos justamente una lesión, son las pecas. Dentro de esto, ¿pero cómo se llaman el semión? ¿El semión? ¿Es mácula? Mácula. Muy bien. Las pecas son también conocidas como cálides, y son lesiones pigmentadas, y van a ser justamente lo que es la parte de las máculas. ¿Cuál es la característica de una mácula? Porque hay una mácula y una placa, las dos son más idénticas. Sí, la mácula es... Eso lo harías una diferenciación con pápula. La pápula es una elevación. La mácula es plana, pero hay una que se llama... ¿Lo que son las placas? ¿La placa? El tamaño. El tamaño. El tamaño. El tamaño va a ser mayor a 5 milímetros. Eso es justamente lo que determina, porque los dos son iguales, son justamente lesiones circunscritas, no son elevadas, y que una es más grande que la otra. Estas son máculas. Son pequeñas, entonces son menor de 5 milímetros. ¿Y qué color son? Pardo, rojizo. Generalmente vamos a ver que se va a dar más en la adolescencia y se debe sobre todo a ese grado de pigmentación. Dese van a desaparecer y se lo ocurre en modo cíclico durante el viernes y el viernes. Entonces aparece más en una exposición solar. Desaparece lo que es la parte limpia. Doctor, disculpe. ¿Sólo son de esa coloración? Puede ser pardo, rojizo, marrón. Los lunares son los negros. ¿Y las manchas metálicas? ¿Cómo manchas mi? ¿Los tatuajes? No, no, las manchas, digo... ¿Los lunares son los negros? El albinismo. Ah, no, eso ya es una despigmentación. Eso ya es una alteración a nivel de los melanocitos. Esto ya es una aparición justamente de una lesión circunscrita a nivel de lo que va a ser la parte de la epidemia. El otro es los melanocitos, los cuales justamente... Vamos a hablar de albinismo. Vamos a hablar también de lo que va a ser la parte de... Si me estás hablando del embarazo, también voy a llegar, pero no quiero dar respuesta a que te voy a preguntar. Y también estamos... ¿Quién ha dicho eso? No voy a preguntar, se lo voy a preguntar a este lado. Y voy a ver lo que es la parte, sobre todo, de las alteraciones como el vitiligo. Pero eso son justamente lesiones que suceden a nivel de los melanocitos. Esto se circunscribe a nivel de la epidemia. No es los melanocitos la alteración, sino es que aparece como una placa, la cual justamente es una lesión pigmentada que se va a dar de 5 milímetros de tamaño de senil. El otro es una alteración ya por lo que va a ser la parte de los melanocitos con su destrucción o aumento. Sí que nos habían dicho de que las masas no pueden ser tipo pigmentada y pigmentada en todo. Por eso tomamos en cuenta el vitiligo, por ejemplo, que era un tipo de masas. Ya, pero aquí tienes la parte, decir que la, que puede presentar lesiones pequeñas, que pueden ir a un inicio, la descripción solamente es una descripción masoscópica. Es una lesión que tú describes y tú ves, descubrir que es un vitiligo, luego lo vas a descubrir, justamente con lo que va a ser la parte de los estudios o lo vas a descubrir. Pero cuando tú ves a primera instancia una lesión, tienes que darle un nombre. Ese nombre que le vas a dar va a ser justamente en relación a la dimensión que es la, si es una mácula o va a ser justamente lo que es una mácula. Por el tamaño, ya lo que es, lo que corresponde al trastorno como tal, puede presentar esas dos variaciones. Puede ser pequeña que a un momento va a ir creciendo, puede ser una fácula despigmentada que igual también va a suceder. Pero solamente la parte del trastorno que te está mencionando o la mácula como tal, vamos a regresar, solamente es una lesión más atrás, más atrás, más atrás, ahí está, es esto, nada más. La mácula va a ser una lesión circunscrita que solamente puede ser cinco milímetros. Los colores no importan para la mácula porque no te está diciendo que tiene que ser sí o sí de un color café, te dice puede ser café, puede ser negro, puede ser blanco, solamente, eso es mácula. Si ahora les he dicho que es hiperpigmentada, hipopigmentada, solamente te puedo decir que hay blanco y hay rojo. Pero otra cosa que diferencia de la mácula de la placa es que la placa tiene un poquito de elevación. mención igual que no se van a olvidar, cinco y el otro va a ser más de cinco. Entonces, pero solamente son lesiones. Ya los trastornos epiteliales que hay ya se deben justamente a otra causa y la descripción solamente te va a mencionar que tiene la presencia de algunos y un color específico, nada más. Entonces, no te olvides que solamente son lesiones macroscópicas, las cuales si quieres le puedes poner blanco, negro, hiperpigmentada, hipopigmentada. trastorno a nivel de los melanocitos que vamos a ver. ¿Cómo las petecas también? También vamos a ver eso, son más pequeñas y vamos a ver justamente los leyes que más son. Vamos a ir allá. Vámonos y nos estamos acá. Bien, esto ya hemos visto y nos vemos. Lo que va a suceder con lo que va a ser la parte, sobre todo de las pecas o los etériles, afuera, afuera. Entonces, hay un incremento de melanina. Ahí podemos ver cómo justamente se va a transportar, van a liberar, van a aumentar el tamaño y se va a localizar justamente en grupos, van a ser grupos ahí en los melanocitos, los cuales van a transferirlo a la que va a ser la parte de las pecas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? va a aparecer justamente por lo que es la parte del embarazo, generalmente es una de las principales causas hormonal que vamos a ver. Ya vamos a poder ver que esto aparece justamente como una máscara de fermentación facial, ¿no? se va a presentar con máculas, placas, son más definidas, ¿no? Y ahí podemos ver todo, ¿no? Son pequeñitas, pequeñitas, otras son más grandes, son más definidas y que justamente van a ser de color par, marrón, que afecta sobre todo el mundo bilateral, ángulo, nunca es unilateral, siempre es bilateral. ¿Dónde va a estar a nivel de las mejillas y lo que va a ser la parte de la frema? Tiene tres patrones, uno va a ser epidérmica, el otro es dérmica y el otro es mixto. Cuando hablamos de un patrón histológico epidérmico es que va a haber una mayor deposición de melanina a nivel de la capa basada. La dérmica va a ser que los macrófagos se van a encontrar en la dermis superficial y estos van a favorecer lo que es la melanina de lo que es la capa epidérmica de hacer. Los mixtos es una combinación de ambos en los cuales justamente va a ser más la lesión tipo dérmico que epidérmica. Dentro de esto se asocia el embarazo a la parte es hormonal entonces embarazo anticonceptivos morales administración de vidas y lo que va a ser justamente una causa idiopática. Entonces a favor. Dentro de esto lo que vamos a ver ahora es la parte del léntico. En el léntico va a ser una hiperplasia localizada es benigna de los melanocitos ya es un trastorno de pigmentación que afecta sobre todo lo que va a ser la parte de la piel adherida a lo que son las mucosas. Esto sobre todo no se va a oscurecer con lo que es la exposición solar puede aparecer a cualquier edad sobre todo en la lactancia o en la infancia no tiene lo que es la parte de una predisposición sobre todo a nivel de lo que es el sexo y la etología es desconocida. ¿Qué es lo que sucede? Lo que va a suceder es que hay un aumento un hiperplasia de melanocitos lineal no conforman los nidos como en otros que vamos a ir viendo estos justamente van a presentar lo que es una alunicación con un deslazamiento de las gestas interpapilares y luego van a ser habituales justamente como idéntico a lo que es el hígado. Ahí podemos observar cómo se presenta en relación justamente a lo que es una parte de las lesiones que van a ver son pequeñas características con bordes no bien diferenciados o no bien definidos. Ahora lo que es la parte del vitiligo también aparece en adultos mayores en lo que es el humano por eso te dice que no tiene ninguna la puede aparecer a cualquier edad pero es más frecuente en lo que va a ser la parte de la infancia se asocia incluso con lo que es la parte normal pero se ha descartado se decía que cuando se estaba con lo que era la parte de la lactancia con las hormonas que tenía se daba una hiperproducción pero ya se ha descartado porque por ejemplo lo que sí va a dar con la parte normal es más sobre todo lo que es el melasma y es a nivel de lo que es la parte facial o sea la cara en cambio lo que sí aparecían los múmitos pero aparecían justamente las extremidades en el tronco entonces ya se ha descartado esa parte pero sí se ha visto que aparece más con lo que es la retensión pero es desconocida no hay una causa a la cual justamente va a dar y puede aparecer también lo que es un melasma el vitiligo ya va a ser una pérdida de la producción de velanina que puede ser parcial o total y esas lesiones se van a observar como te dije unas máculas asintomáticas planas bien delimitadas y va a abrir justamente lo que es la pérdida de la pigmentación es por eso que les decía que hay una clasificación evidentemente hiper-hipo pero por trastorno yo me acuerdo que lo escucharon no porque te diga que el vitiligo va a aumentar o disminuir sino que hay lesiones hiper-pigmentadas ahí te coloca cuáles y hay otras que son y te coloca a este entendido esa si he visto en el síndrome pero no me acuerdo si es en el canero o en el sur pero si he visto en ese año que lo que vive pero por cuadro justamente que se asocia no por la lesión o sea por las causas en qué patologías se puede encontrar por ejemplo lo que son las partes las máculas las facturas hay esa lesión pero no se olviden algo las otras son lesiones las cuales son características justamente más no escóticas que tenemos que aprender a describirlas y que en cada uno vas a encontrar que puedes encontrar placa que puedes encontrar lo que es la parte de una natura va a ser justamente de cada uno afecta con mayor frecuencia sobre todo la parte de las manos las manos las muñecas las axilas la parte de lo que es la piel prioritaria lo que va a ser la región anogenital la autodestrucción de los melanocitos puede ser por tóxicos ingeridos sobre todo intermedios que va a ser de la síntesis de mi mamá puede dar en todas las edades afecta justamente a todas las razas pero se ha podido ver que generalmente se asocia más a la raza negra entonces o al individuo con filtración muscular los cuales más sobre todo lo que es ahí podemos observar bien cómo se ve la parte de la lesión entonces a esta descripción no le vas a poder llamar lo que es la parte mácula le vas a llamar traca le llamarás lo que es la mácula a estas pequeñas y a estas las llamarás y a la parte albinismo el albinismo ya va a ser una condición genética el otro sobre todo sabemos que es una causa justamente las cuales también es desconocida pero va a haber una restricción esto generalmente va a ser por una alteración a nivel de los genes sobre todo vamos a ver que hay una pigmentación de ojos piel pero y está por mutaciones a nivel de los genes entonces generalmente va a caracterizar por un color de pelo blanco ojos claros piel blanca generalmente o ligeramente rosa es justamente esto lo que es la parte de la vida no es solamente una región sino va a ser en toda transcrita igual de los genes ya hablando de lo que es el nebo el nebo que generalmente se lo conoce como el lunar vamos a ver que es una lesión cutánea ahí podemos ver puede ser lo que es una mácula o puede ser también páculas que van a tener características son de mismas eso es lo primero que tenemos que saber generalmente son pequeñas no van a crecer no van a aumentar de tamaño podemos ver de que pueden ser adquiridos que generalmente lo más común o algunos se pueden asociar a trastornos hormonales como por ejemplo el embarazo los cuales justamente aumenta la sensibilidad y la producción ¿qué más vamos a hablar de esto? bueno podemos ver que inicialmente lo que ha pasado es una transformación desde las células cíntricas aisladas normalmente entremezcladas con los keratocitos basales entonces podemos observar que justamente los bordes van a ser irregulares dentro de lo que va a ser el neomodal hay dos el que es intradémico y los neos compuestos generalmente los neos compuestos va a ser un neodalumión que crece y forma justamente esa característica y tenemos lo que son la parte de los neos intradémicos generalmente puede haber como lo que es la parte de una pátula aumentada lo que indica que hay un aumento de la pigmentación nos va a dar que es venina entonces podemos ver de que ese nevo se puede estar compuesto puede estar elevado teniendo como una forma de cúpula y que obviamente a medida que va a desarrollar no va a aumentar el tamaño mantiene justamente los menos de 6 milímetros los cuales son de característica que va a venir ya lo que sería la parte de la negra que ya va a ser maligno va a ir aumentando los bordes se van a tornar irregulares los cuales justamente va a ser su carácter veamos lo que sucede a nivel de los genes todo es una mutación o alteración a nivel promocional podemos observar que va a haber justamente a nivel de lo que son los genes general los cuales se van a codificar y estos justamente mandan una señalización que va a transformar la parte de la pigmentación entonces esto lo que va a ver es que produce justamente lo que es la parte de una respuesta en alteración a nivel de la formación de la pigmentación los cuales van a alterar y desaparecer aumentando justamente lo que es la parte de la reciente veamos nuevamente generalmente dentro de lo que son los ciclos celulares lo que podemos observar con lo que es la parte de los melanocitos con la pigmentación que se dan se va a aislar formando unos pequeños nidos o cordones los cuales justamente va a desarrollar solamente a ese nivel va a generar si puede ser plano como lo habíamos mencionado pero va a empezar a dar una pigmentación a ese nivel o puede aumentarse puede ser por eso combinado o puede ser compuesto en el libro van a encontrar lo que es justamente esa variante en relación a los nevos los cuales podemos ver el congénito el nevo es azul lo vamos a ver igual a lo que va a ser la parte de los otros que generalmente estos son veninos dentro de lo que es su deseo o su significado podemos ver que el congénito va a estar presente a lo que va a ser la parte del nacimiento el azul generalmente va a ser un nódulo negro azul con frecuencia se confunde con lo que es la parte del nevo azul la parte de lo que es el nevo azul va a ir aumentando en relación a lo que es el tamaño por lo cual justamente se confunde un poco con lo que es el verano humano y ahí es donde se pide antes no se realizaba lo que era la parte de la solicitud de lo que es justamente la parte de la biopsia corriendo el riesgo de que si es maripo ya pueda justamente aumentar y una vez que se toca empieza a producirse una lesión que empieza desde lo que es un nódulo va a empezar a borrongar empieza a deformarse más y eso ya ya es justamente por haber inducido por haber tocado generalmente se dice que es cierto genico porque justamente se ha hecho la parte de la biopsia actualmente se solicita lo que es la parte de la solicitud de los genes para ver si hay un trastorno que pueda conducir a lo que es determinado tenemos diferentes marcadores los cuales justamente nos puede dar entonces se puede hacer la parte de la presión hay otro tipo de estudio que utilizan la dermatología incluso para ver justamente la diferenciación entonces ya vamos a hablar de las generaciones de crecimiento los Benic-Move generalmente el crecimiento es lento es más algunos no crecen en cambio los malinos el crecimiento es rápido se utiliza la parte de una medición incluso para esta vamos a ver que miren las células del neo las que están maduras entonces pueden justamente encontrarse en las extensiones más profundas de las lesiones adquiriendo sobre todo lo que va a ser la parte de una pigmentación más profunda entonces se van a tornar de un color más oscuro tenemos otro neo el displásico estos son más grandes que la mayoría de los nebos miren son mayor a 5 milímetros pueden presentar en forma de cientos de lesiones en la superficie corporal entonces va a haber lo que es la parte de una lesión granular que son generalmente en forma de diana con un centro más oscuro entonces no tienen los bordes regulares a diferencia de los que hemos podido ver de los bonitos fíjense podemos comparar uno por uno y podemos ir viendo incluso cómo va a presentar su lesión y vamos a fijarnos la parte del centro entonces la parte central se torna más oscuro y fíjense cómo los bordes no son regulares entonces dentro de esto lo que vamos a ver que es una neoflasia como dentro de lo que se va a asociar a lo que son otros sitios de origen sobre todo puede llevar a lo que es la parte oral a lo genital también puede llegar a lo que es la parte del lóbulo ¿cuáles son los factores predisponentes? a eso me refería con la función que hemos visto la parte de lo que es justamente los labios solares la luz del sol también puede ser por la presencia de otro que va a ser un neoflasia existente factores cerebritarios exposición a ciertas sustancias que hay dentro de estas lesiones entonces son mayor a lo que eran esos 5 generalmente 10 de metros de diámetro hay que ver justamente si va a haber un cambio de color tamaño forma en relación justamente a esa lesión pigmentada entonces vamos a ir viendo que dentro de lo que son algunos avisos para el melanoma es que ya existe un lunar anteriormente dentro de esa revisión que está notada y que justamente lo que va a haber es un crecimiento una ampliación del lunar que existe va a producir lo que es picazón dolor se puede desarrollar una nueva lesión pigmentada durante lo que es la violencia va a haber una generalidad de los bordes de la lesión pigmentada y generalmente miren son colores arreglados dentro de una lesión pigmentada o sea la parte central presenta justamente un tono más oscuro entonces miren va a presentar otro tipo de color por eso se dice que es colores arreglados sobre la misma pigmentación entonces la lesión se abre los bordes son totalmente irregulares va a ir aumentando se va a poder apreciar justamente esto generalmente en los niños se puede observar es una consulta muy frecuente en pediatría sobre todo a los 5 o 6 años ya la mamá se preocupa porque lo que se observa a nivel del tronco está aumentando de la mamá y para ver si es benigno o maligno lo que justamente es estos son los signos marinos que va a tener el que tenga dos colores que estén justamente incorporados dentro de la lesión aparte los bordes celulares que va a presentar algún picazón algún dolor que tenga dentro incluso la salida del folicortuloso que también es común que existe ese doctor hay una placa en vista son combinados por eso decía que eran lesiones mixtas o sea puede haber lo que era la parte de mácula y lo que son las placas dentro de esas lesiones solamente que la parte de cuando es una sospecha analija es que tú vas a tener una combinación de ambos pero con un cambio o un tono de color distinto dentro de los pies de la parte senna o puede ser más oscuro y el alrededor va a ser más claro o puede ser que sea de otro color que sea diferente a lo que es la parte externa pero estos son signos de malignidad o sea no es característico de lo que haces es dar una sospecha de malignidad para lo que va a ser justamente esa alteración y ya hemos hablado de lo que las lesiones epiteliales todas presentan puede presentar lo que es la parte de lo que va a ser una manta o una placa o ya hemos visto que también puede presentar pápulas las pápulas también pueden estar pigmentadas es una alteración una lesión en la cual honestamente por el aumento va a haber el aumento del tamaño de volumen va a ser que también presente esa pigmentación porque estamos solamente hablando de los trastornos pigmentales a nivel de la vida yo sé habría que ver habría que ver los antecedentes factores para solicitar una lesión ya que si está sospechado de malignidad y luego hace una lesión es que lo malo es de hacer una lesión acá no va a sanar se va a empezar a depromar va a empezar a observarse y eso eso es lo que ha ido sucediendo en algunos casos generalmente por eso se espera en los niños a veces se espera mucho presentan muy comunes a nivel del tronco que presentan estos estratos y generalmente lo que se anota es en la historia como siempre se hace una revisión a los niños es midiendo la parte cuántos centímetros es a los 5 años se hace una comparación y si se ha visto un aumento y luego el niño generalmente empieza a sacar que tiene mucho pulido o tiene dolor o algo que es requerido por la mamá ya se manda lo que es realmente el consultor del mal y en el malo ya hacen todos los estudios para que justamente puedan ver y decidir decidir justamente la parte del manejo que se va a realizar no es muy frecuente pero bueno vamos a hablar de los tumores epiteliales ven y nos crece vamos a descansar sin tomar que me preocupa esta paciente que le hemos dejado no